Bienvenidos, bienvenidos al Chocoleto, ya saben que aquí no llegaron al Chocoleto. ¿Quieres probar una semilla? O! Gracias. Gracias. O 나 이거 처음 봐 진짜. Chocolate. Chocolete, SaaS. Chocolete, SaaS. L.A.가 살짝 있지 않아? O 이게 끝에 약간 그거하고 비슷한 거 같애요. 0% 슈가,chocolates. Push, SaaS, SaaS? Chocolates 맛나. O예, 감사합니다. ¿Como caramelo? Caramelo 과육은 좀 망고스틴 맛 비슷하긴 한데 약간 그치? 새콤한 맛 이거 저기 성균이 형은 많이 먹어야 돼 왜냐하면 왜인 줄 알아 이거? 왜죠? 이게 뭐 이런 얘기 해도 될지 모르겠지만 Caramelo Caramelo 네 그 아재텍 왕 중에 마지막 왕 이제 몬테스마라고 왕이 있거든 그 사람이 이거 하루에 50개씩 그러니까요? 어 이게 이제 왜냐하면 이제 그 남성에게 굉장히 좋고 아 그래서 이제 아 그래서 이제 우리 김성균 씨 다 드시게 예 예예 다 드시게 이거 셋이나 있습니다 아우 아우 목테스마로 초콜릿을 먹었을 때 Y fueron muy fértiles. Moctel Fuma fue tan fértil que engendró 300 hijos. ¡Ah! 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 chocolate y también a la choclomer y quiere probar el chocolate ya lo que sé el llame el chile ok puesまあ en 전통es de unión como lo preparo acá sin azúcar más que el propio chocolate ¿Puedo hacer un buen te suma se te dene? ¿Puedo hacer un buen te suma se te dene? ¿Puedo hacer un buen te suma? ¿Tiene que estar ahí? ¿Y qué tipo? ¿No? ¿Qué es muy importante? Aquí en metá te es un clave como el café. Écoye muy bien. ¿Los cuisiolos? ¿Los cuisiolos? Si siempre. ¿Los cuisiolos? Estos sonidos tienen mucho la vida en la mente. ¿Por qué? Como los cuisiolos y la ceboda, ¿Para qué es lo que habla? Claro, ¿no? Por eso, ¿por qué? ¿Qué hay más gente ается a la compañía? Es industriη Sí, es así No, porque tenemos estado mal ... ... Porque tiene mas lugar Es reg Alban yes Incluso Sí Lo que tienen conscience masks H oluyor ... ¡Ah! ¡Muchas gracias! Nosotros no sabemos. ¡Ahí no sabemos! ¡Vamos a darles gracias! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a verlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a preparar! Ah ha! ¡Ya ha Raj connaido! ¡Marian! ¡Marian! ¡Marian gastas! ¡Marian gastas! ¡La izquierda es дальше para probar... ¡Gracias! Esto es chile? Chile. Esto es no es una bebida que va a quedar picante. No, pero aquí... No, el maia es en el norte de la ciudad, es muy duro. Entonces, ¿cómo es como un dulce dulce? ¿Por qué? Porque en áreas calientes se debe tomar caliente. Para subir la temperatura en el cuerpo. Y estar equilibrado con el medio ambiente. Ah, ¿qué? 그러니까, 이 체온을 올려주는 역할을 하는 거구나, 고추가. Bastante. E-hul-chi-hul. 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 Gracias. ¿Puedo hacerla? ¿Qué es el fruto? Ah, es que... Es un sabor muy bueno. 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 Es uno sabor muy bueno. Es un sabor muy bueno. Pero no puede que tener azúcar. No. No es azúcar. ¿Puedo añadir azúcar? Sí, ¿qué es? Es como es el dulce. Es lo que probaron primero, el mocillardo. Ah, ¿qué es? Chieco. Es, ¿as duro muy bueno? No, es bueno. Es como es el dulce. esta forma es que tiene un tipo de tal. Ah, así como se me gusta. Se me gusta mucho que se me gusta. Sí, sí. Todo por eso era la bebida de los dioses. Muy rico. Muy rico. Gracias. 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 Es más bien más que te guste. Es más dulce, no. No, es más dulce, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Esa sensación del picante? ¿Qué es lo que se puede hacer? Es que no debe ser algo... Es que se puede hacer un poco de pesca. ¡Oh, ya! Están probando el sabor real de lo que es un chocolate. Este es un chocolate 100%. ¿Cómo se piensa que se piensa que esto? ¿Qué es lo que se piensa que lo que se piensa? ¿Cómo se piensa que esto es lo que se piensa que lo que se piensa? ¿Cómo se piensa que lo que no se piensa por la espalda? No, no, no. ¿Pero qué es lo que se piensa? ¡ Hapé y ingresar un dinero para comer. Sí, sí, sí. Puedes comer, también y también hay que comerse, tiene un valor de ganas de ganas. Por favor. Sí! Hoy hay más sonrisa en ustedes. Como que tu corazón se llenó de más alegría. Gracias. Gracias. Pero les voy a regalar, les voy a convidar a algo. Oh, a 선물. Les convido con todo mi corazón. Chocolate que perfectamente lo pueden hacer en su país. Ah, gracias, gracias. Ah, gracias, gracias. Gracias. La molienda preparado a la manera de cada uno. Gracias, gracias. 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 ¿Qué es la otra cosa? ¿Uud hay algo? Sí, sí. ¿Uud pojo para beber? Entonces, es fácil decir. Sí, sí. Chocolat, no sé. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Cualquier corazón. Pero este realmente... ¡Dal bueno! ¡Dal bueno! Ahora, eso es el análisis de solución. Aquí, esta es un dinamino. Esto se hace un gran resultado. Esto es un trato para poder hacer. Si. Lo hace mucho menos que no tiene... No, no tiene un impacto. ¡Hķprate just happened! ¡Hㅛ! ¡Hálos te arreglar! ¡Hha! ¡Hálo, ya se déjá. ¡Most lo sacó! ¡Eh application desde la nacje espérv 여러분, tú vas a usar la 200�g. ¡Háların te السierja a 50 Geme roses! ¡...Pan82 encourages comer. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañanaقط aomesa... ¡Gracias! ¿Dónde está? ¿ BAI? ¡Gracias! 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 No voy a dormir. Cholguya, dos. ¿Quién lo hago? ¿Verdad poner ya? ¿Puedo en ver? Es que... ¡Eso es agarra! ¡Gnos lo llenamos! Es muy importante. ¿Verdad? ¿D leadership? ¿Decirás a mi amor? ¿Verdad. ¿Dice? ¡Verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se ha? ¿Qué es lo que se ha? ¿Qué es lo que se ha? ¿Qué? Estoy en el rasgo. ¿Por qué es el choc? ¿No es el choc? ¿Qué? ¿Por qué se ha? ¿Por qué se ha? Ah. ¿Ully? He... ¿Donde haces? ¿Donde haces? ¿Donde haces tan. ¿Donde hazlo algo? ¿Donde quédense.. ¿Donde haces? ¿Donde haces? ¿Donde haces? ¡Apícate que vamos a ver! ¡Me voy a ver! ¡Gracias! ¡No es cierto! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡No es así que ya no hao se ha visto! Sí, 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 sí. 네, sí, 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 sí. 너네 왜 그래? 어? 백 금요일... 이 시간에 이걸 하고 있는 내가 믿다. 아니... 그러면 난 여기서 이렇게 해서 뭐 하래도 이렇게... 담장 하지 말아... Me estátando. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es que es 12, entonces. Ya estaría bien, ya estaría bien. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? Lo enzame la siguiente. ¿Necesa? ¿Alguna cosa? No, nesno, no te chocolate. Un poco de chocolate. ¿Cómo? ¡Saltan! 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 ¡Dijo mi atención! ¡Pero, si! ¡Pero, ya está! ¡Pero, ya está! ¡Pero, ya está! ¡Saltan! No se hace, se hace, se hace. O, hace de negrito. ¡Muchas! ¡Dostحت! ¡Dostحت! ¡Dostánto! Hoy es el día Forest? ¡No! 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 ¡해도 de 12 horas! ¡Muchas, pues ¡ohony! ¡Puja! ¡No! ¡No! Sí, 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 sí. ¿Pero qué es? Yo, está bien. ¿Hos en ese? Sí, está bien. Está bien, está bien. Sí. Ah, está bien. ¿Qué es eso? No, es más bueno. No me han quedado bastante. Yo lo utilizo que necesariamente en el producto... Yo la uncesitante y bueno. Hey, es increíble. Es fundamental, ¡no! Pero eso es muy bueno. Es algo que te hace ayuda a la salud. Sí,αν nhi? No, no ,no, sí. ¡No, no!